Es como no quieres pecar de chulo y de dártelas de ser mejor de lo que eres y entonces eso a veces al final acabas no reconociendo tus propios éxitos. La primera vez que lo oigo, a ver, impuesto, eres una persona que miente, ¿no? O que te hace pasar por otra persona, ¿no? Sí, es un síndrome de personas que tienen o están ocupando una posición en una empresa o en un trabajo y sienten como que están defraudando. No, no, la verdad es que no estoy relacionado mucho con el éxito. Cuando has conseguido un achievement, cuando has conseguido algo pero no te atribuyes tu propio logro, que no eres capaz de asumir tu victoria o algo así. De una peli salía un hombre que llevaba una vida totalmente doblada y entonces llevaba como una especie de trabajo ficticio que luego no existía y demás, creo que es eso. Youtuber, por ejemplo, influencer, que se quejan de, por ejemplo, Dulcey de una vez dijo algo así, ¿no? Que como que ya no se había dado cuenta del impacto que tenía sobre la gente y que a veces se arrepentía de ser influencer. Por así decirlo, te autodestruyes, ¿no? Diciendo en plan, en verdad, no, sí, he hecho esto bien, pero no, soy malo, sigo siendo malo, no me siento bien, ¿no? Conmigo mismo, como que te machacas tú mismo. Al final, todos somos muy exigentes con nosotros mismos y siempre tendemos a pensar que no estamos preparados o que no vamos a dar la talla cuando nos dan una oportunidad como esa. ¡Gracias! ¡Gracias!